qué tal amigos el mercado sigue sumamente volátil sumamente peligroso por favor si no saben lo que están haciendo no operen porque pueden irse directo a rec city como dicen los gringos este que es perder mucho dinero amanecimos con un mercado como les dije en la mañana con un bitcoin que bajó los 51 mil dólares en la gráfica de coinbase y tuvo un rebote bastante interesante que se vio ese rebote no se vio en muchas otras gráficas solamente creo que en coinbase y también este todas las al concepto en nuevos máximos light coin subiendo bastante bien muchas algo y teniendo un súper día este vemos la gráfica del mercado total de alcohol que les voy a mostrar aquí el total market de alcohol es esta gráfica que como puedes ver más o menos en la marca de un billón de dólares está en la ruptura este hace ratito estaba rompiendo esta formación muy prematuramente para mi gusto es un un rising wedge como podemos ver y se metió este nuevamente este mostrando un rechazo esto podría traer una bajada en las alcoins obviamente todo puede pasar en estos momentos en estos días se ve muy extraño es algo que no me había tocado ver que bitcoin estuviera en un momento tan decisivo tan peligroso y que este éterium y muchas alcoins estuvieran explotando como que no les importara nada en la vida entonces ahorita este este rompimiento hacia adentro o rechazo más bien del rising wedge el total market cap de las alcoins ese es total market hay menos bitcoin me da un poquito de preocupación está en velas de cuatro horas otra cosa que no me cuadra mucho 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 es el volumen ya que no alcanzo a ver muchísimo volumen en varias de las alcoins no en todas no puedo generalizar pero en varias alcoins que están subiendo no alcanzo a percibir mucho volumen todo esto en un ambiente complicado de bitcoin que está aquí podemos ver son las tres gráficas que normalmente sigo tenemos por aquí si está viendo si ahí está bitcoin que otra vez está luchando aquí en la línea amarilla es la línea del triángulo lo estoy viendo en velas de una hora para ver cómo se desarrolla está haciendo aquí una tendencia bajista dentro de la tendencia bajista dentro de la tendencia bajista y está aquí un golden pocket el cual como vimos desde la ruptura oeste cuando defendieron los toros en los 51 mil 310 empujaron el precio no pudo pasar el golden pocket y ha estado tratando y no lo ha logrado y ahorita está otra vez aquí probando y luchando por este triángulo si volviera a romper el triángulo si volviera a venir a probar los 51 mil 300 y rompe los 51 300 se volvería loco el mercado negativamente si volviera a bajar y tuviera un otro empujón como este que compraron esta bajada sería muy positivo pero ahorita con las circunstancias como están un bitcoin puede estar siguiendo estar bajista aunque se vaya a 56 mil aunque se vaya a 59 mil podría llegar a los 59 60 y tener un rechazo del rising wedge del cual se rompió allá por el 14 de abril si mal no recuerdo para estar completamente tranquilos con un bitcoin tendría que estar arriba de 63 mil dólares que es en donde está el último alto y por otro lado tenemos aquí cardano que rompe su triángulo momentáneamente creo que si se está viendo rompe el triángulo momentáneamente pero se va para abajo parece como que también lo rechaza aquí está el golden pocket 78.6 rechaza el 78.6 y pareciera como que lo quiere empujar hacia abajo similar a lo que está pasando aquí con el total market cap de las altcoins y tenemos un cake que también no ha logrado superar el 78.6 esta línea está tratando una vez dos veces ahorita abajo el golden pocket reaccionando mucho a lo que está haciendo bitcoin entonces estamos en una situación complicada que otra vez como les dije en la mañana aunque se ve se vio bastante bien esta salvada que hicieron que hicieron aquí los toros en los 51 mil 300 este todavía hay mucha volatilidad mucho peligro como les digo se me hace extraño que bitcoin esté cayendo se me hace extraño que las altcoins estén subiendo y que todo esté vuelto vuelto bolas no así que cuidado 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 manténganse calmados manténganse fuera del mercado si lo pueden hacer porque ahorita es cuando se puede perder mucho dinero también es cuando se puede hacer mucho dinero que estén muy bien amigos hasta luego